Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición en nuestro canal, hoy vamos a hablar del cambio DST, el cambio de doble embrague o cambio automático como muchos los conocen y bueno y quién mejor que Aníbal Acosta, compañero de Honda Canarias, gerente Popelta, en el concesionario de Gran Canaria, concesionario Miller Bajo, ingeniero de profesión, amante del mundo del motor sport, ahora también de las dos ruedas, ¿no Aníbal? Sí, un poquito, gracias David por la invitación, bienvenido a los compañeros o los amigos de del canal, sí, me encanta el mundo de la competición, me dedico a esto por ello, porque siempre me ha gustado todo lo que lleve ruedas y ahora más con las motos. Sí, ¿por qué el mundo de la competición? Pues porque el cambio DSG, DCT, DSG en el grupo, por ejemplo, Forbagen o el cambio de doble embrague, ¿no? Que se conoce en la parte de la automoción o de los coches, más no en las motos, su origen o incluso se ha implementado tiene que ver también con la competición, por ejemplo, en el automóvil. Efectivamente, sí, este cambio de doble embrague se ha utilizado mucho en competición, incluso hay pilotos de Fórmula 1 que lo consideran el mejor cambio automático que existe y damos fe a los usuarios de ello, que es muy rápido, es muy sencillo utilizar y da mucha seguridad en el momento de utilizar. Sí, como bien dice, sobre todo el tema de seguridad, pues si bien en el coche tenemos pues las cuatro ruedas y una serie de paquetes tecnológicos, como hace años conocíamos, control de tracción, ASP, ASR y demás, toda esa tecnología, en las motos siempre ha dado la sensación de que vamos un pelín más tarde. En el caso de Honda no ha sido así. Para nada. Honda implementó su primer cambio DSG en el 2010. Correcto. Ya llevamos casi 13 años con motos en la calle con este cambio. El cambio DSG fue patentado pues hace bastantes años más, casi 80 años. Fue en el 39, en el año 39, 1939 fue patentado y bueno, el primer vehículo fue un coche de la marca Porsche que se montó en el 69, 70. Pero bueno, Honda es la marca de motocicletas. Sí, ahí como vemos en las imágenes, Honda empezó a hacer sus primeros pinitos con un cambio automático, ahí vemos la evolución de los modelos, ¿no? Con un cambio automático en la CR 2.5 de Cross, que era la imagen que veíamos anteriormente, sus primeros prototipos. Me gustaría que me ayudaras a desgranar o desglosar la diferencia o ese tema del cambio automático que tenemos por concepto, porque realmente el cambio DSG automático es el accionamiento, pero no deja de ser un cambio con sus engranajes, son sincronizados. Efectivamente, es una caja de cambio manual, completamente manual, que el accionamiento es a través de un sistema eléctrico y los embragues, son dos embragues, dos paquetes de embragues, en el cual van sincronizadas en un embrague los cambios pares y en otro los cambios impares. Primera, tercera, quinta y en el otro paquete de embragues, segunda, cuarta y sexta. Ahí vemos en la imagen lo que comentaba, el primer prototipo de la CR250, incluso como detalle curioso, son dos tiempos, la palanca de puesta en marcha por el lado derecho, como lo vemos aquí en esta imagen, el accionamiento hacia adelante, debido a todos esos cambios internos que se tenían que hacer dentro de la caja de cambio, para los que no lo sepan, en un vehículo tenemos caja de cambio, motor, bloque, embrague, caja de cambio y en las motos, lo que llamamos el cárter, es el mismo para ambos, entonces es más complejo todavía el poder implementar y desarrollar este cambio. El diseño, sí. Esto, perdona que te interrumpa, pues como bien comentabas tú, se lanzó con la UFR 1200F ya por allá, por el 2010 y la evolución o los modelos que vamos llevando hasta la actualidad, la última pues la NT y este fue el ingeniero que se llama Arai, bueno Arai San, San es un diminutivo, un acrónimo que se le pone a, se le ha estimado como señor en japonés, que es quien fue quien lo patentó y quien lo desarrolló. Estábamos hablando de un poco del desglose o de lo que es la parte interna de los paquetes y de cómo iban los árboles de la transmisión, lo que comentabas, que teníamos dos desglose. Sí, el sistema relativamente es sencillo, no deja de ser una caja de cambio manual, como te comentaba antes, en el cual siempre tenemos un embrague, un embrague está comandando uno de los cambios en función de las necesidades, por ejemplo si arrancamos en primera, que es lo lógico, está accionado el embrague de primera, pero el segundo cambio también está accionado, ¿vale? Para yo entenderlo, Aníbal, para que lo entienda, en una caja de cambios convencional o tradicional, tenemos un árbol que recibe el movimiento del motor, un árbol primario y un árbol secundario donde están las marchas, digamos, y eso da la salida a la transmisión, a las ruedas, a la cadena. Y en ese mismo árbol estaría marchas pares o impares, en un cambio convencional, ¿correcto? Efectivamente. En este cambio de doble embrague, lo que tenemos, según explicaste antes, tenemos primera, tercera, quinta a un lado, segunda, cuarta, sexta a otro, dos equipos. Exactamente. Son dos ejes concéntricos, efectivamente, y cada eje está accionado por un embrague que es movido por el motor, ¿vale? Por el grupo motor. El movimiento es lo mismo, la salida a la transmisión o a las ruedas es la misma, pero entonces tenemos dos grupos de baile, dos equipos que según las necesidades actuarán pares o impares. Efectivamente, sí. Sí, en un cambio normal, manual, el conductor para accionar de primera a segunda o de segunda a tercera, pisa el embrague, desconecta el movimiento del motor, se sincroniza el cambio, exactamente, el cambio lo accionamos con el pie y engancha la segunda o tercera cambio y soltamos el embrague. Tienes que accionar el embrague, desacoplar el motor, desacoplas la primera, acoplas la segunda y vuelves a soltar. Digamos que hay diferentes fases. Exacto, sí. En el cambio DCT es un poco diferente. En el cambio DCT siempre hay dos cambios accionados, engranados, pero el movimiento no es desarrollado hacia la transmisión o movido desde el motor a la caja de cambio, dependiendo del tipo de embrague. Sí, perdona, vamos a ver si ponemos las imágenes que tenemos de una sección del corte o de esos embragues para que lo podamos entender mejor o nuestros seguidores lo puedan comprender mejor. Ahí se ve en dos colores, lo que es lo azul y lo rojo, lo que sería pares o impares. Bueno, aquí vemos un poco lo que se explicaba también de las ventajas del cambio. Una de las grandes ventajas de este cambio es que el par motor es casi lineal en el neumático, en el eje de transmisión. No hay un corte de transmisión como puede haber en un cambio manual. En este el salto es bastante menor. Aquí mucho mejor lo que estabas comentando, se ve mejor, ¿no? Exactamente, sí. El cambio en este caso, vemos en la parte superior derecha lo que son primera, tercera y quinta, el paquete de embrague está indicado en esta imagen. Y cuando el conductor tiene la primera o tercera, ese paquete de embrague está transmitiendo el movimiento del motor hacia el eje, ¿no? Y el selector del cambio tiene o la primera o la tercera o la quinta seleccionada. Cuando por las situaciones del tráfico o de uso se cambia a segunda o cuarta, pues hay un selector mecánico que selecciona el segunda o cuarta en función de las necesidades y lo que hace la moto es desacoplar el eje de primera, el embrague de primera y conectar el de segunda. Entonces es como, sería, digamos, un cambio secuencial o que a veces se conoce como un cambio, se llama en el ACO o otro tipo de cambio, sin costura. Es decir, no hay el movimiento, la tracción, el traslado de la energía del motor a la rueda, digamos, es lineal. No hay esa costura, ese... Sí, esa pequeña pérdida de par del motor, ¿no? Que sería el... En este cambio es mucho más rápido, hay un pequeño corte, pero es el desacoplamiento del embrague y el acoplamiento, ¿no? Bueno, aquí se ve el... El efecto de uno y el efecto de otro. La operación del embrague ahí en verde y lo que sería en rojo la gráfica que comentamos, ¿no? Que importa el par motor acoplando y desacoplando. Por lo tanto, entiendo que son ventajas, obviamente. Exacto, exacto. También me gustaría explicar, en el caso, por ejemplo, que la moto es... Vayamos en tercera, ¿qué cambio seleccionaría? ¿Segunda o cuarta? Eso te quería preguntar porque... Sí, va en función del tipo de conducción. Si la moto vamos en aceleración, el sistema entiende que vas a meter cuarta. Y entonces tendría el cambio, la cuarta seleccionada. Claro, sí. Si vamos frenando, seleccionaría segunda y en el momento necesario acoplaría la segunda. Por lo tanto, esto tiene que estar comandado o pilotado o ordenado. Me imagino que una unidad de control. Efectivamente. Y otros actuadores, como puedan ser acelerador electrónico o... Exactamente. La caja de transmisión o la caja de cambio tiene unos sensores de revolución del motor que toma la información y de salida de transmisión en el cual va calculando en cada momento qué cambio es necesario. La señal del throttle, del acelerador es muy importante. Sí, tanto para subir como para bajar de marcha. De ahí que cuando he tenido la suerte de probar motos, o la fuerza por ejemplo 750 que tenemos aquí, o la Africa Twin por ejemplo, cuando vas en sexta y quieres reducir rápido, va ligera de velocidad, la moto siempre da ese golpe de gas de guam, guam, guam. Exactamente. Para evitar el bloqueo de la rueda trasera. Exacto. Por lo tanto, siempre seguridad porque ella siempre lo hace en función de la velocidad de la rueda, de régimen motor. Sin embargo, en un cambio manual lo tienes que hacer el usuario, que a veces lo hace, a veces no lo hace, lo hace más o lo hace menos. Exacto. Y también depende del modo de conducción que seleccionamos. Creo que también nos hemos despistado y hemos entrado tanto en el tema técnico que esto nos deja de ser una moto que puede ser con un cambio completamente automático. Seleccionamos la función estándar y la moto nos va seleccionando el cambio que nosotros deseemos, bueno, que crea conveniente la moto, o podemos seleccionarlo manualmente. Es una de las grandes ventajas de este cambio, que nosotros podemos seleccionar el cambio que queramos. Es decir, nos vamos llegando a una frenada y queremos bajar el cambio y a lo mejor la moto, nosotros queremos ir más rápido que la moto. Pues la moto, si las condiciones son aptas, es decir, si no pasamos el motor de revoluciones o podemos perder tracción del neumático con el suelo, la moto seleccionará ese cambio. Pues igual descendiendo, voy a una rampa con bastante inquinación, con peso y a lo mejor el cambio va en tercera, pero quiero tener más frenos de motor y quiero tener segunda, lo podría seleccionar. Exacto, la moto tiene esas dos cualidades, es decir, tenemos un cambio manual y un cambio automático. Es una de las grandes ventajas de este tipo de cajas de cambio. He tenido la fortuna de poder utilizar y pilotar la Africa Twin, tanto DCT como manual, y en la Africa Twin tenemos una opción, un botón G o grave, que lo seleccionamos cuando estamos en el modo tierra y también un poco tiene a lo que tú comentas, que igual que si quieres en tierra o quieres, depende del mapa o el modo que uses, este cambio también te permite adaptarlo al tipo de condición de conducción off-road. Exacto, sí, incluso seguramente nuestros seguidores del canal habrán visto vídeos de Kirian Minerville, exactamente, que no deja de hacer derrapes la moto, que el tío tiene un control de la moto constante con este tipo de cambio, es decir, que no pierde la sensación de la moto y todo esto ayuda a mejorar otras situaciones, como por ejemplo el conductor se tiene que fijar en otras cosas como en la trazada, más que fijarse en el cambio que va, en la trazada, en la frenada que va a hacer. E incluso algo que he visto y que me ha gustado muchísimo, por ejemplo en la NT, control de crucero, el cruise control. Exactamente. En las motos pones un control de crucero, pero vas 120 en quinta y el de vehículo de antes frena a 80 o a 60, tú tendrías que reducir y ya reducir, desactivas el control de crucero. Con este tipo de tecnología la moto se adapta y tú simplemente te sujetas al manillar y... Y sigues al coche, sigues al coche, sigues el camino. Lo que tú comentabas, prestar atención a lo que es la conducción y... Sí, aparte de las ventajas que nos da el confort de marcha, esto nos permite también tener más control de lo que deseamos. Más seguridad. Más seguridad, que es un poco la filosofía o donde en la línea lo que va a onda, ¿no? Pues bien, comentábamos lo de... bueno, ahí vemos la sección un poco lo de cómo es el diagrama, de la parte de cómo está compuesto, ¿no? Hablábamos de dos paquetes de embragues. Entiendo que lo que es mantenimiento y demás, la caja de cambio es una caja de cambio similar a la caja de cambio convencional. Sí. Podríamos decir que la diferencia principal está en quién acciona o comanda a los embragues. Exacto. Los embragues tienen un componente electrohidráulico en el cual es gestionado por una unidad de control que en todo momento tiene control de los embragues. Esto también controla el sistema, tiene sensores de repelamiento de embragues, de temperatura de embragues y demás, para evitar el deterioro de los mismos o mal uso, ¿vale? Entonces, eso es el accionamiento de los embragues y después tenemos otro componente eléctrico en el cual hace la función que hacemos nosotros con el pie izquierdo en un cambio manual, que es el selector del cambio. Es un componente eléctrico que también está comandado por la misma unidad de control en el cual hace la selección de los cambios. Es un sistema relativamente sencillo, pero claro, hay que diseñarlo. Sí, hay que echarle muchísimas horas. O sea, ya hablábamos en el capítulo anterior, en uno de los capítulos anteriores, que tuve la fortuna de estar en, me despido un poco del tema, en Sevilla, en la presentación de la ACL con los ingenieros de fábrica. Y como detalle curioso, comentaba que, por ejemplo, en la cámara de escape que va en el interior del recorrido, lo que ellos le llaman los chambres, de por dónde pasa... Lo que hace de escape. Lo que hace de escape. Hay un ingeniero solo que se dedica al sonido y a la vibración de eso. Y hicieron más de 100 tipos de cámaras diferentes hasta dar con... Con el sonido. Con el sonido. Tú decías, ahora, hay que hacerlo, hay que diseñarlo. Y tú, como ingeniero, sabes bastante de esto. Escuchando y leyendo un poco a Araizan, el ingeniero que hizo el cambio de sentencia, o sea, miles y miles y miles de horas... Y prototipos y... Para llegar a esto, que no se construyó ahora. Cualquier componente actual de automoción, motos o vehículos, tiene muchas horas de trabajo. Y sobre todo un componente como este que debe ser bastante fiable. Sí. No cabe duda que ya llevamos muchos años con este producto en la calle, con este tipo de cambio. Y son muy fiables. Es un producto que, aparte de que funcione bien, como creemos que funcione para los usuarios, tiene que ser duradero. Sí, correcto. Y empezamos hablando de la competición. Detalle curioso decir que Honda, en 1946, si no me equivoco, Shiro Honda, nuestro fundador, antes de crear lo que era la marca, creó el Honda Instituto de Desarrollo de Investigación. Y siempre ha estado vinculado a la velocidad, iba a decir, o a la competición, porque es un laboratorio de pruebas. Y estamos hablando de aceleradores electrónicos, control de tránsito, mapas, que todas esas cosas... Se reviertan a la calle después. Que al final es como un laboratorio de pruebas, ¿no? Siempre buscando la... Tanto el mundo de la competición de moto como de vehículos se utiliza mucho. Sí, en la Fórmula 1 también. En la Fórmula 1 se llevan muchos productos a la calle. Que cuando funcionan correctamente para el usuario de la calle, pues se revierten, ¿no? Se revierten para los usuarios finales, ¿vale? No siempre se busca la mayor competitividad en todo. Pero sí un componente de fiabilidad y seguridad, ¿no? Sí, obviamente como marca, como fabricante, en el caso de Onda, la seguridad prima y la tecnología. Y bueno, a los que nos gusta esto y nos gusta esta parte de ingeniería, pues detalle curioso. Estábamos hablando antes de... Nos quedamos ahí de cómo eran los embragues y demás. Hablábamos de que era una caja de cambio similar a lo que nos podemos encontrar. ¿Es similar el tema del mantenimiento también o...? Mira, la única diferencia, por ejemplo, tenemos una Africa Twin aquí. La única diferencia que tenemos en mantenimiento de una Africa Twin con cambio manual y una DCT es el filtro del DCT. Lo tenemos ahí. Efectivamente, ese filtro. El aceite es el mismo que utilizamos para el motor. O sea, que podríamos decir que la moto lleva dos filtros de aceite. Exactamente. Uno para el motor y otro para la DCT. En el cual, cuando cambiamos el aceite de motor del motor, hacemos el cambio de aceite de la caja de cambio. Es el mismo aceite. ¿Es el mismo aceite? ¿Tenemos por ahí un aceite original? Sí, gracias. Es la 10W V30. Sí, o sea, no tenemos como en una moto, como en un coche antiguamente, un aceite para el cambio, un aceite... No, tenemos un aceite para... Para todo. Para todo. Lo único que tendrá un poquito más de capacidad. Efectivamente, tiene un poquito más de volumen, de capacidad, en el cual... Pero bueno, nos ahorra un montón de inconvenientes. Tenemos un mismo lubricante para el cambio, ¿no? Esto yo creo que también está pensado para el mundo de la competición. Un Dakar, una carrera de este tipo, hay que evitar... Facilitar. O facilitar el mantenimiento y la reparación del vehículo, ¿no? Del vehículo. Pues, después, ¿qué más comentar así del DCT? Obviamente, por la parte un poco ya más, digamos, de producto, el cambio de DCT suele pesar unos 10 kilos más que un cambio normal. Sí. Es convencional, obviamente, porque lleva más componente, pero cuando yo he probado las motos, que tenemos desde una Wolverine, XADV, Forza, NT, Rebel, o sea, tenemos un portafolio de productos súper, súper amplio, no noto esa diferencia de... Bueno, hay que ser... Yo noto ventaja. Exactamente. O hay que ser un Mark Márquez para notar la diferencia, ¿no? Los conductores habituales notaremos esa gran diferencia de peso y muchas ventajas. ¿Sabes una ventaja que no comentamos antes y que a mí me gusta en la parte de Offroad? Claro, cuando estás cansado, llevas mucho tiempo por ahí, trialera, además, que la moto nunca se cala. Pues, si llevas el mapa de conducción, control de tracción adecuado, configurado, y vas a subir una pendiente, tú tienes que usar el embrague, y cuando se te cala una moto subiendo una media trialera, puede ser peligroso. Efectivamente, sí. Aquí el control es completamente de la moto, nunca se va a calar, y una cosa también importante, que creo que también algún, o sea, en algún vídeo que he publicado, que el desgaste de los embragues, que en trialera se gastan bastante más, porque nosotros estamos jugando con el embrague, en este caso es gestionado por la electrónica, por la unidad de control, y el desgaste bastante menor. Una moto de estas, el embrague dura muchísimos más kilómetros que una de caja de cambio manual. Y también, si nos vamos o comparamos con el concepto que tenemos de cambio automático, de scooter, o tipo variador, o correa, pues, el desgaste de esos elementos es mucho mayor, el del variador al final, y la correa, pues, está sometido a mayor esfuerzo, mayor tracción, o sea... Efectivamente, y no cabe duda que no tenemos el control exacto de la moto. Un cambio manual nos ofrece, ¿por qué no deja de ser un cambio manual?, nos ofrece un control exacto de la moto en cada momento, un variador. No podríamos tener control de crucero, no podríamos actuar con los mapas de conducción, con el sistema anti-wheelie, control de tracción, porque al final no deja de ser un complemento más en busca de esa conducción segura y casi que perfecta, como tenemos en los coches, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es un... No podemos... Están en otra escala, por así decirlo, el cambio automático con variadores, está en otro estilo. Sí, sí, y es para otro uso, otro tipo de motocicleta. Exactamente, está para scooter, con motor, exactamente. Y este tipo de motocicletas, con esta caja de cambio, con DCT, ofrece un mayor control que una moto con variador, lógicamente. Genial, no sé si me dejas alguna pregunta, o Aníbal, tú... No, darte las gracias por esta invitación. No sé si nuestros seguidores o los seguidores del canal... Tenemos una seguidora por ahí un poquito especial, la compañera Adriana, que nos ha saludado por ahí también. Y nada, pues sí, te interrumpí que... No, si tienen alguna consulta, pues siempre estaremos a la disposición, tanto en el servicio oficial como en las redes, para cualquier consulta. Pues sí, gracias a ti por acogernos en tu casa, que bueno, te la robamos siempre para eventos, lanzamientos y demás, unas instalaciones maravillosas. Invitar y emplazar a cualquier cliente que venga, ¿no? Que tenga cualquier tipo de consulta, pues el concepto, las puertas están abiertas. Hay un equipo maravilloso de profesionales también y que pueden venir a... Tanto a ventas a ver o a probar ese portafolio maravilloso que tenemos con el cambio de DCT, como a cualquier necesidad que tengan aquí en el momento. Sí, cualquier consulta se la podemos, se la intentaremos resolver lo antes posible. Consulta, productos, productos de limpieza que tenemos por ahí para mimar a nuestras niñas. Sí, de engracia de cadena. Hay limpiador de frenos, neumáticos, hay toda una línea de care o de productos original de Honda, incluso hasta un limpiador de casco que tenemos por ahí, que también lo pueden adquirir bien aquí en nuestro concesionario o a través de nuestra tienda online, ¿no? En la Store y nada, pues yo no tengo nada más que darte las gracias. Gracias a ti, David, por este tiempo, por darnos esta oportunidad y... Te seguiremos emplazando e invitando porque hay muchísimos temas seguros y muchas dudas o muchas inquietudes que tienen nuestros seguidores y hay mucho que hablar de tecnología, de competición, de competición, de carrera, debemos estar contentos y ya para cerrar, MotoGP, ¿corre o no corre la onda? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Creo que se han callado alguna poca. No, bueno, sí, bueno. Hay que ver, vamos a hacer, vamos como niños italianos, piano, piano, vamos a esperar qué pasa ahora en Jerez. Y bueno, nada, nuevamente las gracias y nada, a nuestros seguidores, pues dudas, preguntas, denle like al dedito, ahí al canal y que nos escriban en las redes sociales cualquier tema o asunto que les gustaría que les expliquemos o ver o mostrarles, pues con mucho gusto, para eso estamos. Chao. Hasta luego.